hasta Puente Piedra, pero antes hay que recordar unas imágenes que en su momento nos conmovieron muchísimo. Se trata de este pequeño, de nacionalidad venezolana, que convulsionaba, ¿no? Asustado, con su papá, abrazándolo, con su mamá también, lamentando su situación. En su momento se denunció que este niño había sido víctima de bullying, que lo habían golpeado de tal manera que acabó en un hospital con convulsiones y la mamá salió en vivo reclamando, diciendo que no se querían hacer responsables, que el colegio no se quería hacer responsable y que él se encontraba con un severo daño cerebral. La situación, pues, era completamente diferente, ¿no? Y hoy sabemos que el niño no estaba tan mal. La familia ya incluso ha salido del país. Ahí estamos viendo las imágenes que fueron grabadas en el aeropuerto de Venezuela, en Caracas, ¿no? Siendo recibida allí por una autoridad. El niño aparentemente está bien, ¿no? Ahí está la mamá, el papá, ¿no? Y aquí, pues, muchos se han sentido engañados, ¿no? Por esta familia que recaudó una gran cantidad de dinero porque se estaba pidiendo ayuda para su tratamiento médico. Todo habría sido una farsa. Nuestro compañero Marcos Matías se encuentra en Puente Piedra con los papás del colegio, en donde este pequeño estudiaba, porque fueron ellos los que finalmente se dieron cuenta que lo que estaba diciendo esta mujer, Saray Yanela Alvarado Hernández, pues, no era cierto, que estaba lucrando con la situación de su pequeño. Marcos. Estamos junto el señor Marco Bravo, aquí en las puertas del colegio Víctor Raúl Aya de la Torre, que estuvo inmerso en este escándalo o agresión a este menor de nacionalidad venezolana. Él asegura y él habla en este momento en representación del director y algunos padres de familia que se sienten afectados porque han visto que esto aparentemente sería una farsa. Yo le quiero preguntar al señor Marco Bravo por qué sería esto una farsa. Porque desde un inicio, desde que sucedieron las cosas, no hubo ninguna conmoción, no hubo nada de escándalo. Más bien el director, al contrario, canalizó todo a través de los psicólogos de la UGEL, mandó el caso también, apoyó para que el niño sea hospitalizado. O sea, todo esto tiene un conducto regular. También se hizo la denuncia ante la policía para que pueda ser investigado. Es por ese hecho. Y también los manifiestos de los profesores, donde el niño hizo su día normal. Se fue a su casa normal. Después de cinco o siete días, la mamá informa al colegio de que el niño se encuentra mal. En ningún momento dijo, lo han golpeado, lo han maltratado, sino está mal el niño. Y al día siguiente empezó todo este cándalo mediático. En todo caso, si la agresión no fue en el colegio, ¿dónde se habría suscitado? ¿Usted ha podido conversar con el director? ¿Qué le dice la policía luego de las investigaciones? Mire, más que lo que me dice el director, más lo que me dice la policía, porque ante la policía yo no he podido ir, no tengo ningún informe, ni he leído nada. Nosotros, como padres de familia, hemos visto y nos hemos dado cuenta de que cuando venía el padrastro, venía con un palo a recoger al niño y el niño se refugiaba en el colegio. Entonces, acá no ha sido la agresión. La agresión, podrías decir que ha sido en casa. Por eso de que la mamá, y busquen los archivos, que cuando le preguntaban dónde ha sido la agresión, la mamá cambiaba de conversación o cambiaba de tema. Las preguntas, yo le quiero pedir por favor a producción que me coloque bien el retorno para que el señor Bravo pueda escuchar también las consultas que le quieran hacer, Pamela Claudia. Sí, bueno, y si no tenemos retorno, espero que tú se lo puedas trasladar al señor. Porque es grave lo que él señala, ¿no? Y lo importante es señalar, pero con pruebas. ¿Qué prueba tiene él de que este niño era víctima de agresión por parte de su padre? Esto fue denunciado en el colegio, el niño habló con alguna profesora. ¿Qué antecedente tenemos que corrobore lo que el señor acaba de señalar? A ver, lo que les estoy diciendo, eso ha ocurrido en el turno de la tarde. Todo esto se le ha comunicado, bueno, el profesor o los profesores tienen este, tienen, como se llama este, saben de este hecho. Y obviamente los profesores le han indicado al director. Es por eso de que la madre del niño agresor, del supuesto agresor, porque es un supuesto, no ha hecho nada ese niño, salió y dijo, inclusive en el programa América Hoy fue entrevistada en vivo, y dijo la señora y también le hicieron leña y también no le hicieron caso. O sea, lamentablemente la prensa se ha parcializado. Sí, señor Marco, es importante lo que usted nos está señalando, porque lo que vemos ahora es que la familia lamentablemente se fue. Y si efectivamente el niño tenía una lesión, como Gildebrandt en sus 13 logró verificar, porque habló con los médicos que vieron al pequeño, él tenía una lesión en el cuello, una lesión que se conoce como latigazo, que es un mesguince en el cuello, y si no fue agredido en el colegio, fue agredido en algún lugar. Y eso sí se ha debido investigar, el Ministerio Público sí ha debido intervenir, porque si efectivamente la mamá estaba contando esta historia para cubrir otra, lamentablemente ya no se va a poder investigar, porque la familia simplemente se fue. Se fue, ya no está en el país, y si ese niño se encuentra en riesgo, en el seno familiar, lo estuvo aquí y lo va a seguir estando allá en Venezuela. Una pena realmente lo que ha pasado, esperemos que esto no se repita con ningún niño, y una pena porque uno confía de buena fe, de corazón, porque uno considera que los niños son vulnerables, y lamentablemente ese tipo de casos se presentan en todos los colegios, siempre hay bullying y es algo contra lo que uno siempre tiene que combatir. Y como nos ha dicho el señor Bravo, el colegio en su momento actuó, eso es algo que también se logró verificar, que se colocaron todas las denuncias por los canales correspondientes y que más bien era la mamá la que comenzaba a cambiar de versión, lo que no cambiaba era la recaudación, se fue a Venezuela llevándose el botín de la mentira que estuvo contada. Y a estar más alertas, porque esto de que hay señales... Lo que sí quede bien en claro, perdón, es que acá no ha sucedido ningún tema de bullying, acá no ha habido ninguna agresión sistemática de un niño contra otro niño, al contrario, nosotros como padres siempre tratamos de inculcarle a los niños de que todos somos iguales. También darse cuenta de que ha habido un niño prácticamente agredido por la prensa, que es el niño de 11 años, el supuesto agresor, porque si se dan cuenta han hecho todo un caso mediático apoyando a un niño agredido, porque sí ha estado agredido el niño, pero no se han dado cuenta que han estado dañando a otro niño. A ver, señor Bravo, en este espacio nunca se dio la identificación del niño ni la del colegio. Siempre nos mantuvimos preservando precisamente eso, porque entendíamos que habían dos niños de por medio y que la situación era delicada. Eso hay que aclararlo. Y sí hay que estar alertas, no solo con lo que ha señalado Pamela, hay que estar alertas frente a señales que puedan dar indicios de que los niños son violentados desde otro lado, tal vez en sus casas y demás, como usted ha señalado, que ustedes han visto, que los profesores conocen que el padre de este pequeño iba con un palo a recogerlo y que él se refugiaba en el colegio. Esto tiene que abrir, sin duda, si bien la familia ya no está en territorio peruano, tiene que abrir una investigación también frente a lo que ocurrió, porque no se pueden permitir este tipo de situaciones. Bien, señor Bravo, le agradecemos mucho por su declaración. Nosotros como padres de familia estamos apoyando a la gestión del director, estamos apoyando a la mamá, al niño, y por favor, ya que esto se termine acá, que ya no nos tilden como colegio agresor, como colegio que en lugar de enseñarles a nuestros niños a estudiar, estamos enseñándoles a agredir, que quede esto acá. Bien, señor Bravo, le agradecemos mucho, reiteramos eso, jamás se ha dicho en este espacio. Totalmente. No se mencionó el nombre del supuesto niño agresor, no se mencionó ni siquiera el nombre del colegio, porque justamente consideramos que eso también podía servir para identificar algunas de las partes y ya ha quedado establecida esta situación lamentable, porque la familia ya se fue, no se va a poder hacer la investigación porque sí hay una lesión y este niño podría seguir en riesgo. Gracias nuevamente, Marco, también a ti por los detalles de esta historia. 7.50. 7.50.